Voy a contar todo esto porque esta es mi historia. ¿De cuál infidelidad quieres que te haga? Ella me escribía, estoy con tu hombre. Y yo, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Y un día, o sea, hay algo que uno presiente, intuye. Otra cosa, ellos te hacen pasar por loca. Cuando tú consigues, captura, captura. Ellos te manipulan. El que te va a querer, te va a querer como sea. Y el que la decide cagar, la caga como sea. Eso es la decisión de ellos. Mira, tú sabes que a mí me dicen, no, que te ruban, que tal. Yo siempre me he mostrado en redes sociales como eso. Y si yo quiero hablar así. Sí, lo que pasa es que la gente a veces como que paga sus frustraciones con uno. A lo mejor quieren ser así. Quieren ser uno. Yo siento que a lo mejor a ti te pasa lo mismo. La autenticidad es lo que nos hablas. Y la que sí. Hermanas, bienvenidas a tus minutos favoritos y terapéuticos con la Toxi en tu canal favorito. Mana, recuerda suscribirte, darle like, hermana. Y activar la campanita, hermana, para que te salgan mis videos y te avise YouTube. Ya lo sabes, hermana. Suscríbete. Ya, anda. Te veo. ¡Hola, hermanas! El día de hoy estamos aquí desde Barquisimeto. Y yo estoy demasiado, profundamente feliz. Se los digo yo porque estoy con una persona que yo admiro y que conecté tanto en redes sociales por nuestras personalidades. Que es claro y raspado y es como somos y nos mostramos tal cual somos. Y es por eso que el día de hoy estoy acompañada de Adelaida, la hija linda, hermana, que de paso está de cumpleaños. La hija linda, pero la mayor, que no es lo mismo. La hermana. Y estoy demasiado feliz. Gracias por recibirme, Barquisimeto. Y además que hoy tenemos fiesta. El hija linda fe, mamá. Y promete. ¿Cómo te preparas? Ya yo estoy ready. ¿Estás ready? Mira, tú sabías que esto es Exponiendo Infieles, Venezuela. Ay, qué fuerte, mamá. Y yo que me pesa la cabeza. Creo que es el episodio que te cayó como anillo al dedo. Como anillo al dedo. ¿Cómo es? Vamos a soltarlo todo. O algunas cositas. Mira, tomo un traguito para amenizar. Porque todos nos lo vamos a beber en la noche. Miren cómo nos conocimos. Yo creo que somos Insta Friends. Nos conocimos en las redes. Yo creo que interactuamos. Claro, yo la seguí a ella porque siempre me sale. Mami, eres la dueña del Paratí, Venezuela. Y la queso. Y la queso norte. Y siempre me salía, hermana, no sé qué. Bueno, te empecé a seguir porque conecté también con... Es la vibra. ¿Verdad? Somos como, no sé. No iguales, pero auténticas. Sí, es así. Y entonces yo me acuerdo, creo que me comentaste algo. No sé. Te defendí en algo, quién sabe, mamá. Así son las cosas y yo por ahí me metí. Creo que fue así. Y entonces yo, desde ese momento, yo conecté con Adelaida y la empecé a seguir. Y sigo tu historia. Y estoy ahí, soy tu fan, hermana. Y así fue que nos conocimos. Y además, mira, vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué quieres hablar? Bueno. ¿De todo? Esas varias, varias cosas que digo yo. Y bueno, me gustaría hablar de todo, de todo un poco. No sé lo que tú tengas para preguntarme. Mira, ¿cómo decidiste irte de Venezuela? ¿Estás llegando aquí? ¿Estás disfrutando de tu cumpleaños en Venezuela con todos tus seres queridos? ¿Cómo se siente? Es un sueño. Es un sueño. Es un sueño. Y cuando conocí a mi ex, me fui para Francia. Y desde entonces vivo en Francia. Hace cinco años tengo mi familia allá. Mis hijos son franceses, todo. Y bueno, así fueron las cosas. Y ahora, antes odiaba estar en Francia porque yo amo mi país. Yo no sé si, hay mucha gente que, hay mucha gente que, ay no, que Venezuela, que yo no me quiero, que no quiero volver más nunca. Dicen allá. Y yo les respeto eso. Pero yo soy todo lo contrario. Yo busco un momentico, cualquier tiempito que yo tenga, una plática que yo ahorre para volver. Mira, no hay nada como Venezuela. De verdad. Es el calor, es la gente. Y yo no sé si a ti te pasa. Bueno, tú eres de Valencia. Yo llego a Venezuela y yo no me quiero quedar en otro lado que no sea barquisimito. Yo me quiero venir de una vez para caudar, estar aquí con mi gente. Yo ando en mototaxi por ahí. Sí, me la mantengo así. Así mismo es. Me encanta. Y eres real. Sí, es algo que no... ¿Qué te hace mostrarte tan real en redes sociales? Pero es que esta soy yo. Lo que pasa es que la gente a lo mejor piensa que yo soy un personaje para nada. Yo soy así hasta peor. Yo siempre digo a la gente, pero es que yo soy peor hasta en la vida real. Y bueno, eso yo creo que eso es lo que atrapa a las personas. La personalidad. Exacto. Y la autenticidad. Porque en redes a veces vemos mucha falsedad. A veces vemos muchas cosas que quizás la gente idealiza. Y me ven a mí igual que todos, igual que ellos, se ven como en un espejo. Y la gente conectó contigo por eso. Porque muestras la realidad de una mujer venezolana, de una madre, de un... Yo que está en Francia, que dicen la elegancia y yo soy así como soy. El idioma. ¿Cómo te sentiste el primer día que llegaste a Francia? Ay, bueno. El primer día que yo llegué, primero no entendía absolutamente nada. O sea, ¿sabes qué es difícil? No poder comunicarte. Y yo, que no puedo parar de hablar, yo hablaba hasta sola. Yo hablaba hasta sola, te lo juro, es muy difícil. Pero ya después... Y yo pasé las etapas de que yo odiaba a Francia. Allá es muy solo. Y llorabas. Y lloraba, pasé mi maternidad prácticamente sola, sin mi mamá, sin mi familia. Era mi primer hijo, o sea, aprendí sola. ¿Ves? A los coñados. A los coñados. ¿Sabías que podía decir eso? Sí, hermano. Me eché coñazo con la maternidad. O sea, fue bien difícil, pero salí adelante. Hoy en día, te digo, a la de Laida de hoy en día, hace cinco años, no es ni la sombra. Ya hoy en día yo estoy adaptada, me encanta, estoy en Francia, te hablo francés, mami, claro. Pero bueno, me tienes que invitar. Sí, claro. Claro que sí, te invito porque me voy a mudar próximamente a París. ¡Ay, bueno! ¡Primicia! La hija linda mayor en París. En los París, sí. Jura, duelo. Porque yo vivo a ocho horas actualmente, pero... Tú estás proyectada. Yo estoy proyectada. Tú sabes lo que quieres. Claro, y los negocios allá como que a uno el influencer le da mejor en la capital. ¿En dónde estás? Estoy en Bordeaux, a ocho horas de París. Pero viajo a París casi todos los fines de semana. Los eventos, tú sabes, el merequetengue, la cosa, las fotos. Es como, por ejemplo, Caracas. Caracas. En la capital. Aquí uno está un poquito achandado y con todo eso, barquecimiento no es nada que ver con el pueblo que yo vivo allá. Es un pueblo que pasa solo un pajarito de vez en cuando. ¿En serio, hermano? No hay vecinos, no hay nada. Tú me dices, hasta aquí, me voy pa'l coño. Claro, sí, sí, sí. Mira que, vamos a empezar a hablar de los hombres, porque aquí venimos a acabar gente. Y hombre no es gente. Lo que quieres hablar. ¿Verdad que hombre no es gente? Lo siento. Lo he aprendido. A los golpes me lo he aprendido. Mami, o sea, tengo como un amor-odio hacia los hombres. Ellos son como que todo lo que tú quieres, sí, lo que tú quieres, pero que te escoñetas. ¿Escoñetas? Ay, me da como cosas así. No vale. No, mira. Pero podemos decir lo que sí. Mira, ¿qué tiene un francés que no tengo un venezolano? Mami, mira. Mami. No me hagas esa pregunta, porque después de yo haber probado un francés, ya yo no quiero más franceses, yo quiero un latino. Ay, mami. Bueno, pero hay ciertos casos que aplican, pues no sé, pero yo ahora en adelante yo quiero un latino. Quiero otro sabor, otras auras. Allá los franceses son chéveres, sí, pero son un poco tímidos, retraídos, un poco fríos. Eso es verdad, yo pensaba que mi ex no era frío, pero sí es. No es que te lleguen a chancearte así. No, tú vas por una icoteca, tú eres la más bella, ellos te pueden mirar de reojito así y no te hablan. Ay, no son pegados. No, pero ¿sabes dónde ellos te hablan? En las páginas, Badoo, Tinder, todo eso. Ahí es donde ellos te pueden echar los perros porque se sienten como en su zona de confort. Pero ellos llegarte... Es un modus operandi. Exacto, es como que... Ellos tienden. Claro, y te escriben por ahí, te invitan a salir, ya es más como más personal. Pero eso es ser más perro desgraciado. Sí, pero en realidad a uno le gusta es que de una vez uno lo conoce y me gustó el tipo y me echó los perros porque no sé, eso de citas a ciegas funciona a veces, pero no siempre, chamo, o sea, ¿me entiendes? Entonces es mejor eso de que te lleguen, hola, ¿cómo estás? ¿Estás divina? Y tú ahí destrozas. Y una, bueno, merci beaucoup. Hermano, ¿aprendiste a hablar francés? Sí, te hablo francés. Tengo un nivel A2, voy para el B1. Pero eso es como un curso, una B1. Es un curso allá que te dan, es obligatorio, allá es obligatorio hablar francés, queridas. Así que si se quieren ir, hagan su curso primero. Pero es necesario, pues, porque yo tengo hijos y tengo que llevarlos para el médico. A mí me ha tocado sola. O sea, yo a pesar de que tenía pareja, yo he estado muy sola porque él trabajaba y, ¿sabes? Hacía sus cosas y yo era madre en casa, ¿ves? Entonces, claro, yo para allá, para acá, con la maestra. Te tocó. Un día que dije, ¿sabes qué? Yo me voy a independizar, voy a empezar a manejar, voy a empezar a hablar francés, así ya machucado, pero lo voy a hablar. Y soltaste la correa y no hay quien... Tú sabes que el mundo de donde nosotras vivimos y nosotras nos buscamos nuestras propias cosas. Y tenemos nuestros propios negocios y nos rebuscamos y tenemos. ¿Por qué vas a tener a alguien al lado? Para que te dé. O sea, no está mal que te dé, pero uno es independiente. Yo me puedo dar mis gustos, me puedo dar... Puedo hacer muchas cosas, yo no tengo que estar con un tipo por dinero. Es lo que yo pienso hoy en día. Antes no, o sea, no es que has pensado así. Mira, yo te voy a aclarar esto aquí. Mi esposo, mi exesposo... ¡Ay, Alinda! Mi exesposo es mayor que yo, 15 años. La gente piensa que es 80 años. No, 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 él tiene 42, no es tan viejo. Pero tiene aspecto... Mira, escúchame, ¿puedes echar un cuentico cómo se conocieron? Sí, pero la gente piensa... O sea, el de aspecto, él se ve un poco mayor. Y la gente piensa que yo estaba con él por el dinero. Y si supieran que cuando yo llegué a Francia, que él no tenía nada. O sea, yo llegué y nosotros vivíamos en un apartamento alquilado arriba de una señora de 20 metros cuadrados. Vivíamos con una neverita, llenándolo todos los días de esas neveritas ejecutivas. Así. ¿Qué pasó? Que yo lo incentivé a él a salir adelante. Y hoy en día, gracias a Dios, pues, es el papá de mis hijos y le va bien. Y yo siempre le desearé lo mejor. Pero porque yo lo incentivé. Porque me gusta un hombre echado para adelante. Y a mí me gusta lo bueno. O sea, yo no es que me iba a quedar toda la... Porque hay mujeres que sí, yo vivo aquí bien, me mantienen 20 metros cuadrados. No, mami, a mí me gusta lo bueno. Entonces, lo incentivé y bueno. Pero no es que yo me casé con un millonario. Entonces, porque la gente creía tal vez que... Que era mi sugar. ¿Cómo se la llevó? Eso se la llevó para Francia. No, mami. Y le tiene un castillo. Eso le voy a... Debería yo darles un consejo sobre eso. Dejen de estar pensando que todo el mundo en Francia es rico. Que se van a echar un estrellón. Ustedes llegan a ella y les enamoran. Y dicen, te pago el pasaje. Un pasaje cuesta 1.500. Eso no es nada. Y llegas a ella y de repente te consiguen otra realidad. Te lo digo porque les ha pasado muchas amistades mías. Se van creyendo que tienen el mundo y no es así. Porque voy para París a Francia. Y cuando lleguen a ella, el tipo... Babelón, quedan secas. Quedan para atrás. Ha pasado mucho. Por eso es que les digo, no anden pensando en eso. ¿Cómo lo conociste? Nosotros nos conocimos porque... El... Ay, voy a tomar otro aquí. Por... Ya él empezó como a... Nos conocimos por Whatsapp. Porque él ha venido para acá. Él tenía una ex. Y él ha venido a Barquisimeto. Porque eso él conoce aquí. Y teníamos amigos en común y me lo presentaron por Whatsapp. Yo estaba en México con una amiga. Y me lo presentaron. Y empezamos a hablar. De verdad que el tipo al principio se portó súper bien. Y a los ocho días ya me fui a comprar el pasaje para yo venir. Para yo irme, perdón, para allá. ¿Y tú qué pensaste? Yo estaba un poquito asustada, pero me decían que él era bueno y tal. Y de para nada que el tipo y yo hicimos como click. Ok. Y cuando yo llegué, él me dio un ramo. Yo me sentía a gusto con él. Querida. Sí, de verdad que me sentí como... Que él... Yo le gustaba mi personalidad porque no todo el mundo se cala este voltaje. Y ya me ha pasado. No aguanto la presión. No, no, y de verdad. Y yo vi que él como que le gustaba como yo era, ¿sabes? Y eso yo dije, nada, este es el tipo de mi vida. Y por eso es que yo me enamoré tanto de él. Y le diste la confianza aún sin conocerlo, ¿verdad? Sin conocerlo tanto así que... Bueno, nos vinimos para Venezuela porque él quería conocer a mi familia. La conoció, todo bien. Y a los dos meses, yo estando aquí, salí preña de Alan. De conocerlo. No lo hagan. No, porque no a mí a Alan, sino que es delicado. O sea, fue todo muy rápido. Sí, claro, porque tuvimos esa conexión chévere, pues, ¿sabes? Y como que, verga, nada, somos almas gemelas. Algo así, te lo juro. No puede ser. Sí, sí, sí. Fue algo así fuerte y... No, pero Alan fue un niño súper deseado porque... Yo no sé si... Bueno, uno, si tú lo haces sin... O sea, nosotros lo hablábamos mucho sobre que creamos una familia, ¿sabes? Claro, pero... No nos esperamos que llegara tanto. Claro, es terrible. Pero, mami, como dicen por ahí coloquialmente, y no sé si tú vas a censurar esto, pero la leche preña. Entonces, obviamente, no nos estábamos como entrebuscando y... O sea, no nos... Se dio, hermana, se dio. Y tú quedaste como, sí, el día que te enteraste. Aquí, yo estaba aquí y nos enteramos... Y tú así, bueno. Nada, bueno, y feliz, epa, yo estaba súper feliz. Estábamos muy contentos. Y tú y yo son bellos. Son hermosos y los amo. Ay, son hermosos. Son demasiado bellos los dos. Sí, sí. Y el otro, pues, también fue súper planificado muchísimo más porque nosotros como que queríamos... Yo quería salir de eso ya. Me querió perato. Y aparte también quería un hermanito para Alan. Porque en Francia la vida es muy solitaria, ¿sabes? Claro. Y entonces allá no hay como aquí que de repente vecinito. Tú no tienes yo que estar el vecino, tu primo, el amigo. Allá no. Allá para tú y para que un amiguito del colegio tienes que hacer una cita. Y estaba Alan solo. Solo. Yo lo veía jugando solo, solo se me salían las lágrimas. Jugando solo y yo decía, ay no, qué horrible. Y entonces me puse para la tarea. De una vez a buscar a Alex. No, no, tú no eres ni corta ni perezosa tú. De una vez. Hermano. Me puse para la tarea de buscar a Alex y lo tuve. Y bueno, súper deseados los dos niños, de verdad. Amados y deseados. Entonces vivieron como que esa etapa de relación. Esa etapa bonita, sí. Y todo fue bien. Bueno, habían sus momentos. O sea, habían sus cachos y todo. Mira, ¿qué opinas de hacer pública una relación en redes sociales? Nosotras teniendo como esa ventana abierta que todo el mundo opine. Entra a tu vida, sepa con quién estás. Y como que se involucre. Se involucre. Es delicado. Yo siempre había querido hacerlo. Porque es bonito eso, mostrar la familia. Yo adoro. Hermana, yo adoro. Es lindo. Yo no me puedo eso, yo no me lo puedo guardar. Guardar porque es que es algo que uno no quiere gritar a los cuatro vientos. Y que uno está viviendo y que estoy con él y que está en mis días y tal. Y uno se deja llevar y va publicando. Publicando. ¿Qué opinas de eso? ¿Tú te arrepientes? Bueno, me arrepiento por el tipo de hombre que él fue. En el sentido de que él se agarraba de ahí para... Le escribían mujeres. Eso pasa. A ti te aseguro que te va a pasar. Obvio, hermana. Porque el novio de ella está bueno. No es feo. No es feo. Mami. Eso te va a pasar mucho. Jade me tiene preocupada. Exacto. Yo vivo así como una de este hombre. Es lindo, es bella, es cantante. Eso tiene que ver mucho con ellos, no contigo. Pero como uno no vive esa... Te respeta, te respeta. Y si no lo hace, ya tú sabes que no sirve. No sirve. Y hay que tomar la decisión de creerse y ponerse a uno... Por eso es que eso es lo que yo pienso de la vida pública en las redes sociales. O sea, que si tú estás con un hombre, seguro es de ti, de la relación. O sea, se pagará, no pasa nada. Pero si no, más bien yo creo que te hacen un favor. Porque si buscas por ahí o escribes a alguna mujer que le escriba, te hacen un favor. Dame un tip para ver una infidelidad por redes sociales. Cómo uno lo intuye. Porque uno tiene como un sexto sentido. Es como que mira, algo está pasando aquí. Cambian contigo. Claro. Bueno. Yo no sé, o sea, en qué punto... ¿De cuál infidelidad quieres que te haga? Porque no sé, fueron muchas chamas. Mami, de todas, cuéntame la primera. Primera, mami. De la primera, donde tú dijiste algo está mal, aquí no me están poniendo como prioridad. Mira, la primera fue nada más y nada menos cuando yo tenía cuatro meses de embarazo de Alan. Y fue con una ex de él. Imagínate. Eso fue... El embarazo de Alan para mí fue el embarazo, el peor de los embarazos, porque sufrí mucho. Y, o sea, yo me enteré porque ella me escribía, estoy con tu hombre. ¡Ay, no! Un día, él me dijo que... Yo voy a contar todo esto porque esta es mi historia. Y eso nos quita que él es el papá de mi ciudad, pero es mi historia. Y sabes que esta historia se va a identificar todo el mundo. Claro, o sea, y yo quiero dar un mensaje al final de cuál fue mi error. Y bueno, les voy a explicar. Bueno, o sea, cuento esto porque al principio de la relación, cuatro meses yo... Imagínate, teníamos seis meses. Tenía yo... Salí preñada a los dos meses. Cuatro meses. No lo conocía, pues. Y él como que se escribía con su ex. Y como yo no sabía francés, y ellos hablaban francés por teléfono, él hablaba en mi cara. Y yo, ni cuéntame, dame, mami. Yo lavando los platos y no sé qué. Y él hablaba con ella. Y un día más... O sea, hay algo que uno preciente. Uno le intuye. Intuye. Y, pero antes de eso, que lo intuí, él me dijo que tenía que hacer una diligencia y se fue para París. Yo lo llamaba y no me atendía bien. Y cuando hablamos por videollamadas, se escondía. Y yo, pero ¿y qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Cuando me montó en el carro, cuando él llegó, me montó en el carro que íbamos a una consulta prenatal. Chama, me voy a arreglar, abro el espejito para arreglarme. Un mode. Un mode de que si yo tengo como seis meses que no me vienen las reglas. O sea, más o menos. La mujer lo había dejado ahí a propósito, porque es que las mujeres también son malas. Son malas. Son malas, porque ella me quiso hacer la vida imposible. Son malas y lo hacen para hacerte la... O sea... Sí, exacto. Ay, me estás dando una vaina. Pero también después yo me enteré que ella a lo mejor pensaba que yo estaba con él cuando estaban juntos. Porque él cuando me llevó para allá, ellos tenían, era como dos meses de haber terminado. Entonces, claro, ella dijo, nada, se la llevó para allá, seguro me veré infiel con ella. Y no, en realidad no. Porque no fue así, lo de nosotros fue así, una semana y me vine. Pero bueno, por eso ella me hizo la vida imposible. Entonces, ahí empezó. Pero yo después le creí, no, que eso, que era una broma, que yo te estaba jugando. Porque son brutos, de paso. Y uno ciega, embarazada. Yo, bueno, sí, una broma que me estás jugando. Y dejé eso así. Un día yo decidí revisar el teléfono. Ay, que no conseguí ahí, de todo. Que él quería volver con ella, que me iba a botar para el coño, que ese hijo no era de él. Cosas así de fuertes. Y las cuento ahorita sin... Antes yo me quebraba y no contaba eso, no era para mí. Pero esta es mi historia y yo la cuento sin pena porque no es mi culpa. Porque yo fui buena. Entonces, todo eso lo leí. Chama, yo sufrí, lloré. ¿En qué momento le agarraste el teléfono? Se estaba bañando. Ok. Ay, canta y canta en el baño y yo... Había algo que... ¿Te sabías la clave? El día de su cumpleaños, porque de paso la puso así como para, tú sabes, despistar. Son brutos. Y la marqué. Y tenía chama cantidad de cosas que yo vi y que yo temblaba. Temblaba agarrando el teléfono, no pude más. Uno no consigue, ¿verdad? Lo saqué del baño y él así, o sea, sí, no, no es nada, que no sé qué, tratando de... No, no viste nada, porque... Otra cosa, ellos te hacen pasar por loca. Cuando tú consigues, captura. Manipula. Captura. Manipula. Ellos te manipulan. Te manipulan y te hacen... Te voltean la cosa, la cuestión, te la intentan voltear. Y tú no como que ver... O sea, pero ¿cómo me estás diciendo eso si acabo de ver todo? No, eso no es así. Venezolano, o sea, lo decías venezolano. Claro. Él te entiende todo. Sí, él me entiende todo español, obvio. Y bueno, esa fue la primera. Ya después, bueno, yo lo perdoné porque yo me iba a ir de ahí, de Francia. Pero tenía un hijo en camino. Mi hijo tenía derecho a ser francés, tenía derecho a conocer a su papá, Marquellín. Sí, la situación era como muy... Muy complicada. Complicada. Porque yo me imagino en tu posesión, y es como difícil todo. Muy difícil. Y en un país que tú no conoces, aparte en esa época, yo no hacía ni redes sociales, ni nada. Yo no tenía ingresos. No, ok. Yo estaba, era a su merced. Ok. Entonces yo decía, bueno, ¿para dónde me voy a ir con un niño? Escúchame. Miedo. ¿Cuando le revisas el teléfono, eran muchas mujeres o era solo esa chance? Lo que pasa es que me enfoqué más que todo en esa, porque era una conversación demasiado larga. ¿Y llegaste a escribirle a ella? La llamé y todo, le insulté, todo, sí. Porque estaba muy... Tenía mucha rabia. Era como... Y nada, ella se burlaba de mí. Sí, porque, o sea, obviamente... Ella es... No es venezolana. No es colombiana. Y es latina también, o sea, que me hizo la vida cuadritos. Y bueno, normal, yo no le guardo rencor ni nada, pero... O sea, son cosas que digo... Mira, hay mujeres... ¿Cuál es la sororidad de la mujer si sabe que estoy embarazada, sabe? Hay mujeres que no les importa y que primero va su ego, sentirte, mira, te quité el marido, ¿sabes? Así... Sí. Y en verdad, hoy en día, en esa época yo decía, no me lo vas a quitar, que no sé qué. Hoy en día digo, vení a buscarlo. Vení a buscarlo. No, 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 no... Llévatelo. Te lo juro. Pero sí, en esa época era como muy difícil dejarlo. Ese fue tu primer batacazo. Mi primer batacazo. Y fue el peor porque yo duré... Estaba embarazada, duré meses llorando, todos los días. Mira, y nadie sabía. No, yo no... Obviamente uno no lo dice porque después de eso nosotros intentamos... Nació Alan, pasamos una época bonita porque, bueno, la maternidad es bonita, o sea... ¿Y ella desapareció? No, o sea, ella no desapareció. Después yo conseguí otros mensajes, otras cosas. Pero, bueno, yo dejé eso así. O sea, como que hay un momento que yo me puse ciega y ya... Yo estaba tan dedicada a mi hijo. Madre al fin. O sea, yo estaba, era, dando teta, trasnochada, durmiendo. Yo no puedo estar atrás del culo de un hombre. ¿Tú sabes qué te pasó? Te sumergiste en tus hijos. En mi hijo, en Alan. Y él era mi compañero, Alan. Yo hablaba, era coge, yo no hablaba con nadie. O sea, todo fue así. Y, bueno, eso pasó. Después conseguí varios mensajes de Badoo, Tinder, todas esas cosas. Cuando él viajaba, porque él trabajaba viajando, y conseguía. O sea, él tiene persona. Y cuando llegaba, yo le decía... Sí, lo debe tener, y ahorita más. Y se ponía otros nombres, así. Y cuando yo llegué, y le formaba B, o él, no, voy a cambiar, no sé qué, y volvíamos otra vez. Después, te voy a... Hubieron muchas, pero te voy a resumir, porque en Aguara, si nos vamos a estar aquí, nos va a darle hija linda fe, y todavía sentada aquí. Y me pesa la cabeza. Bueno, este... Hubo un momento que, el año pasado, antes de operarme, yo... Yo no sé, había un teléfono que él tenía en la casa, y él estaba de viaje. Y el teléfono, yo me metí en el correo, y en el correo salían unos Western Union. Y cuando veo Western Union, 200, 300, 400, 500 euros, a una tal pi... Una mujer. Y Colombia. Más o menos, decía yo, ¿qué es esto? Y lo llamé, ¿qué es esto? ¿Qué tal? No, no. No hallaba qué decir. Me metí en todos lados, busqué a la tipa, la seguía, le daba like, todo, marica. Resulta que hablé con la tipa, la llamé. Y la tipa, sí, él me manda plata, pero él me dijo que era soltero, y él dijo que iba a venir a visitarme. En esa época, yo me iba a operar la primera vez, íbamos a ir a Colombia, y él me dijo que iba a ir a Medellín. A acompañarte. A acompañarme, pero yo me iba a Barranquilla, y él iba a Medellín, a conocer la tumba de Pablo Escobar. Y era que iba a... ¡Lo volvió a hacer! ¡Lo volvió a hacer! ¡Lo volvió a hacer! Y bueno, eso fue lo que me habló Marían, Marían, lo que yo te dije en el capítulo de Marían y ya, que, porque yo esa vez me fui para un concierto de Los Diablitos Mami, me emborraché, hice un en vivo, despechada, y lo conté. El francés me falló, no sé qué, ta, ta, ta. Y ahí... Y ahí, obviamente, empezaron a suceder cosas. Y por eso me preguntaron, ya las cosas venían mal, pero yo igual, intentando salvar mi familia, lo perdoné. ¿Qué pensaba yo? Me hacía una mente, soy gorda, soy fea, ya tengo que mejorar. Autoestima. Tengo que tal, porque a lo mejor él busca en otro lado lo que no consigue conmigo, cosas que no... Eso no es culpa de uno. Eso no es uno, son ellos. Tú estás bien. O sea, porque uno pasa por procesos, yo no tengo que operarme por un tipo ni nada. Tu cuerpo es tu cuerpo. Y además, cuando no es, no es. Exactamente. Cuando no es, no es. El que te va a querer, te va a querer como sea. Y el que la decide cagar, la caga como sea. Eso es decisión de ellos. Entonces, lo volvió a hacer, pero tú estabas en el tema de la operación. Claro. Yo después empecé a buscar para operarme, me operé, todo. Yo me sentía linda. Yo dije, nada, aquí no me deja él, pero... O sea, que tú hiciste eso por él. No, no lo hice por él, en realidad. A mí me salió la oportunidad. Porque yo, acuérdate que yo tenía gigantomastia, gigantomastia, o sea, tenía problemas en el cuerpo. Claro. Pero también venía mucho, o sea, había influencia de que yo sentía que era culpa mía. Porque es que eso es algo inevitable, uno sentirlo. De que él estaba haciendo todo eso y se buscaba quizás mujeres más bonitas que yo, porque por mi físico. Y en realidad no era así. Mira, y no influía lo que... ¿Y sabe por qué te voy a decir que no es así? Porque después que me operé, vino lo peor. Vino lo peor, que ahí fue cuando yo dije, hey. No es lo bonita. No es lo bonita. Mira, pero es que esto es un dicho. Mira, yo lo digo, mi mamá me lo recalca. No es lo bonita que seas, no es lo inteligente que seas, no es lo famosa que seas. Y no es nada... Son ellos. Son ellos y ya, no es culpa de uno. Y tú le entregas todo de ti. ¿Sabes qué? Creo que cuál es el error de nosotras, entregarle todo a esa persona. Sí, y yo le entregué... O sea, cuando te digo todo esto, o sea, yo vivía para mi familia. O sea, yo... Claro, yo empecé a hacer redes sociales porque yo me sentía tan sola que yo empecé a hablar con las redes en las historias como si fuese una amiga. Y empecé a contar... Y entonces vi una salida ahí de lo sola que yo estaba porque también habían problemas comunicativos entre él y yo. Él no le interesaban mis cosas. ¿Él no le interesaba que tú eras famosa, reconocida en baile, en Venezuela? Él no lo vio al principio como tan, de tal magnitud. Es más, un día yo se lo dije, vas a ver que yo voy a vivir de esto. Ah, es que vas a estar viviendo de esto, que no sé qué. No creía en eso. Minimizaba. Exactamente, minimizaba mis sueños. Pero yo nunca me dejé... Ay, no, él dice que no es así. Entonces lo voy a dejar. No, yo más bien al contrario. Más rápido. Más rápido y más lo hacía. Claro. Porque igual no me quitaba nada, ¿sabes? O sea, yo muestro lo que es mi día a día. Entonces empecé como a buscar eso en un desahogo. Porque yo no hablaba con él, no hablaba con nadie, no tenía amigos, no tenía nada. ¿Ves? Entonces ahí fue que empezó como que... Claro, yo después me operé otra vez. Yo me operé varias veces. Ya ustedes deben conocer mi proceso, porque era un proceso. Y cuando estaba más, más bonita... Más buenota. Más buenota. Porque es que ese cambio... Ese cambio que yo di fue fuerte. Una cosa. Entonces, claro, este... Ahí fue la estocada final. Ahí fue cuando... Tú dijiste ya. Resulta, mami, lo voy a contar todo, porque necesito sacar. Sacar eso. Y aparte del psicólogo me dijo que es bueno hablarlo. Tú me tienes aquí con una impotencia rechachada. Sí, chama, es que es fuerte, 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 porque yo cuidé mi familia hasta donde pude. La cuidé, o sea, hasta donde pude. Como la gente me dice, por tus hijos. Sí, es que yo lo hice por mis hijos. Aguanté por mis hijos hasta donde pude, pero es que ya no puedo más. O sea, ¿cómo hago? Entonces, yo vine para Venezuela, me operé, la segunda vez, que fue cuando viví el cambio más radical. Y bueno, él me acompañó... No, mentira, perdón. Disculpen. Falta una parte. En diciembre, yo no me había operado. Yo tenía pensado venirme en enero a operar. Y resulta que... Yo lo veía raro. Como te digo, el día de mi cumpleaños, del año pasado, fue el peor cumpleaños de mi vida. Porque él estaba como en ergúmeno, amargado, me gritaba. En vez de hacerme sentir bien, no me compró ni una torta. Ay, yo quiero llorar. Ajá. Y ese día peleamos tanto, que él durmió en el mueble, y yo durmía arriba llorando, porque yo quería pasar mi cumpleaños con él. Porque todavía lo quería. O sea, yo lo... De verdad que yo lo amé mucho. Yo sé. Y yo lloré tanto, y yo dije, no, yo no. Yo este cumpleaños, mi último cumpleaños, que yo paso así. Yo el próximo no será así, esto va a cambiar. Bueno, ese día... Creo que fue ese día, o en esos mismos días, Chama, a mí me dio por agarrar el teléfono. Y ellos van mejorando la táctica, ¿oíste? Cada vez el teléfono está más limpio. Me costó, estuve un rato buscando y viendo y analizando, porque uno analiza, bueno, si es esto o lo otro. Bueno, no. Busqué los bloqueados, busqué varias cosas, y hay unas cosas que se le escaparon, unas conversaciones. Y la vaina decía Alicante. Nosotros habíamos ido a Alicante, a España, unos meses atrás, y en esa vez que fuimos, fuimos en viaje de pareja, la pasamos súper bien. Y la vez que... Y él invitó a un amigo, y ese amigo andaba con una prima, la prima yo la abracé, amiga todo, mi amiga, hasta la puse en las redes y todo, y era seguidora mía. Es una hija linda, o una mochadora. ¡Una fam! Es una mochadora. Entonces, nos abrazamos y todo, y todo. Ese día rumbeamos y tal. Resulta que, bueno, pasó el tiempo, y vino ese diciembre, que le agarré el teléfono, y yo empiezo de Alicante, el número de España, y empiezo a ver, y le veo la foto, y resulta que es ella. Hablaban. ¿Y por qué tenían el número? Porque ese día yo le pedí el número a ella, el teléfono a ella, porque el mío se me descargó, y le dije, epa, préstame tu teléfono para llamar a mi esposo, para que me abra la habitación. Ay, se quedó con el número. Se quedó con el número. Esas hay que... Entonces, bueno, empezaron a hablar a partir de ahí, pero la conversación era fuerte, él le ofreció de todo, le ofreció un sueldo. Y le daba plata. Porque es lo único que tiene para ofrecerle a las mujeres. Es la plata. Cosa que conmigo no era así. Porque yo presiento que, claro, como un momento que ya él no me tenía a mí agarrada, porque ya yo empecé, tú sabes, a facturar. Claro. Ya yo no necesitaba de él. Más bien él, sabes, me daba porque quería. Y ellos sienten la necesidad de... Buscar a alguien que ellos le puedan dar que esté ahí. Sentirse fuerte. Que les pida. Entonces, claro, él le ofreció de todo ello, un sueldo, un teléfono, y casualidad, en esos días él me había regalado un teléfono. O sea, como un sugar. Un sugar. Resulta que, claro, en esos días él me regaló un teléfono, un iPhone, que de repente, toma, te lo regaló. Y yo, qué más raro. Era que seguro se lo había comprado a ella. En esos días yo andaba que necesitaba un teléfono, a lo mejor le dio el cargo de conciencia, o se lo había dado a esta. Me lo dio, y yo leí todo eso, chaval. Todo, 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 todo. A mí decía de todo, cuando nos vemos, qué tal, que ya yo, no, yo, las cosas así, pues te ofrezco esto, te ofrezco lo otro. Y un par de zapatos, que después yo busqué esos zapatos, estaban escondidos, los conseguí. O sea, todo, y yo me fui, ese enero, para mi operación. Casi que no me opero, casi que yo cancelo todo. Claro, no lo cancelé, gracias a una amiga mía que me dijo, no canceles tus cosas por él. No. Porque esta es tu oportunidad. Y fue la mejor decisión de tu vida. Y me fui. A Colombia. A Colombia. Y estando allá, mira más tonta que fui. Él me escribía que lo perdonara, qué tal, porque resulta que cuando yo me iba, él igual agarró sus cosas el día del peo, porque yo se dio al informe su peo y su broma. Y él agarró sus cosas y se fue para Alicante. En vez de quedarse ahí, mi familia, la cagué, se fue para Alicante a ver a la mujer. Dame la risa ahorita. Pero esa vez fue fuerte. Y yo, no lo puedo decir. Y yo iba a cancelar el viaje y todo. Y sabes qué, yo dije. ¿Cómo te enteraste que se fue para Alicante? Porque, eh, un amigo en común lo llevó al aeropuerto. Y él, tiene una cosa que cuando yo lo llamaba, cuando tú cambias de país para España, la contestadora ya no es en francés, sino en español. Le te digo, ostia, estás llamando a no sé qué. Y ya yo sabía. No, pues, y el huiperro estaba en España. En España se fue a Vela, qué sé yo, bueno. Con tu permiso de decirle perro. Y después, no, con mi permiso, mami, de ese duro. provoca quemarlo y funarlo en redes sociales. Entonces, yo estando en Colombia, él me pidió disculpas y él me dijo, voy a ir a recuperarte y fue. Yo todavía lo acepté, pensando que él iba a cambiar. Mira, yo no te juzgo. Eso es un proceso que pasa a uno. Y hasta que uno no se dé el último coñazo, uno no abre los ojos. Y eso te pueden decir tus amigas, tu mamá, todo el mundo. Y te lo puede decir. Y hasta que tú no entres en razón. Sí, y mira la vaina. Y yo pensaba que, bueno, no, es que se están escribiendo. Es algo de, no es algo de contacto, es algo de puro escribirse. Porque él me dijo que nunca se había visto con ella, que tal, que tal, que yo. Y yo le creí. Bueno, se fue para allá y tal, me va a recuperarte, que bla, 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 y esto y lo otro. Y después se fue, a mí me tocó venirme a Venezuela, sacar mis papeles italianos, que gracias a Dios los hice. Si ustedes tienen papeles de Europa, ya sáquenlo. No se dejen engañar. Me voy a casar con un francés por eso. No, no, no. Saquen sus papeles por otro lado. Saqué mis papeles, me vine para acá, estuve una semana, unos días. Resulta que esos días, cuando yo no estaba, él agarró y volvió a hablar con la tipa. Con la, la de España. Es venezolana, por cierto. Pero vive en España. Y, empezaron a hablar una mochadora. Bueno, empezaron a hablar y todo eso. Yo llegué otra vez a Francia, otra vez abrazo, eso lo extrañaba, qué tal. Pero yo sí lo veía raro, chamo. Raro. Y entonces me dijo, me han salido trabajos, amor, después que salga yo de estos trabajos, te voy a comprar una casa en España, porque yo quiero una casa en España. Entonces, te voy a comprar tu casa, qué tal, pero déjame trabajar full, me voy de viaje y no voy a tratar de, voy a tratar de no venir para terminar los trabajos rápido y ganar mucho dinero. Y yo, bueno, coño, a los hombres no hay que truncarle los sueños, váyase. Y después, bueno, viene y, sabes, hacemos cosas, o sea, hacemos los proyectos. Exacto. Bueno, ese fue cuatro meses. Y en esos cuatro meses, él habrá venido una o dos veces. En esos cuatro meses yo me encargué, mis hijos, mis hijos se enferman, yo sola, pues madre soltera. Y nos hablamos por videollamada, te amo, mi amor, te extraño, quiero verte, todo, ya te, cuando vienes, mi hijo, mi hijo todos los días, papá, lloraba, lloraba, no, hijo, no sé qué, no puedo ir, tengo mucho trabajo, papá. Bueno, pasaron esos cuatro meses, yo no sé, o sea, yo presentí algo, mira cómo es Dios. Un día estamos hablando, sí, amor, te amo, beso, tranco, a los dos minutos me llega otra llamada de él. Y yo, aló, no, y empiezo a escuchar a él hablando español con alguien, y yo, una mujer, y yo, pero yo pongo el altavoz y empiezo, estaba en shock yo, porque me acababa de trancar diciéndome te amo. Y tú escuchando. Y yo, y yo escuchando, 12 minutos estoy escuchando, y yo veía que él le decía, ¿por qué me miras así? Coqueteo, pues. Claro, cuando él se da cuenta, tranca el teléfono y yo lo llamo, ¿con quién estás? No, con nadie, amor, estoy aquí en el mercado, si quieres te llamo, boom, videollamada. Aquí estoy, que no sé qué, mira, estoy solo, me imagino la mujer escondida por detrás. Ese día yo no le creí. Y él me decía, no, no, escuchaste mal, eso es que yo hablé con unos españoles ahorita aquí. 12 minutos hablando tú con una gente extraña. Bueno, como no lo grabé por el shock, me hizo querer, o sea, imagínate, uno, juegan con la mente de uno, que me hizo creer, manipuladores. Me hizo creer que si yo estaba loca. Hasta la hermana me llamó, no, él está sola y tal, y me llamaba, sí, mire, yo no sé si estaría la tipa abajo de la cama. Y me mostraba todo, chama, y estaba con ella, verídicamente. Entonces, ¿cómo me, después, un día hay que, no, eso después pasó y yo lo perdoné. Imagínate. Después hubieron varias cosas, después hubo un día que él me dijo, no, estoy enfermo, no te voy a poder contestar todo el día, porque hoy y mañana, porque voy al hospital, porque me enfermé. Yo llegué y dijo, él es mi esposo, voy a agarrar carretera dos horas, y me voy a ir a ver a mi esposo en el hospital. Y me fui, a las 10 de la noche, con mi hijo, agarré a mi hijo, Alan, porque él es, él es como patrón, él es mi compa Mario, que nunca me deja. Él no, te lo juro, y mamá, yo quiero ir, yo quiero ir, y yo me lo llevé. A las 10 de la noche, yo por ahí, estaba nerviosa yo, porque yo presentía. Y cuando yo, y yo lo estoy llamando, ey, ey, no me contesta. Cuando llego allá, le pongo, ey, estoy ya aquí en el hospital, ¿dónde estás? Me llamó y me dijo, ¿qué haces aquí? Que yo no sé qué. No estaba ahí. Entonces una amiga, que era esposo de una de los que trabajaba con él, ella, Marica, ella como que sabía, lo que pasa es que no se iba a meter en eso, pero ella me dijo, Ade, búscate un hotel, y quédate en el hotel, porque él no va a aparecer. Y yo me quedé dos horas, esto me da ganas de llorar, pero no porque me afecté como tal, sino, o sea, lo que yo sufrí. Es la arrechera. Es la arrechera. Y que estaba con mi hijo, chamo, o sea, ¿sabes? Yo dejo todo, dejo cualquier mujer, dejo cualquier cosa, porque estoy, estás conmigo, o sea, estoy con el niño. Esperamos a Alan y yo, comimos en el McDonald's, esperándole, y yo con la fe de que él iba a aparecer, chamo. Y mi amiga me decía, Ade, te voy a buscar un hotel, anda, vete, estás con el niño, piensa en el niño. Y yo, no, amiga, él va a aparecer y tal. Bueno, me fui para el hotel, me puse al hotel, me quedé toda la noche llorando, mi mamá, mi mamá preocupada en casa, ¿dónde está? Yo no contestaba, porque me daba vergüenza. Y Alan, mi papá, mi papá, mamá no venía más a buscar papá, pues, así. Y yo no, y yo, bueno, sí, mañana. Y todavía, el día siguiente, yo esperando a ver si aparecía en la mañana, no apareció. No apareció, chamo. Me fui, iba lento, para ver si aparecía, y no apareció. Llegué a mi casa, y yo ahí dije, empecé a empacarle todas las cosas. Chamo, que fue muy fuerte. Es que me va a negociar. Fue muy fuerte. Y empecé a empacarle todas las cosas, lo que pasa es que la gente no sabe, porque a veces uno no cuenta cosas, ¿sabes? Y empaque todas sus cosas, y dije, ya no más. Y, bueno, él apareció. No, que estaba, me paró la policía, chamo, unos cuentos, que yo te digo, estuve preso. Y uno queda como que, mariquí, preso. Cállate la boca. Mariquí, y todavía, no, y la hermana, sí, es que cuando no tienes licencia, te ponen preso. Y yo otra vez, lo volví a perdonar. Lo volví a perdonar. Ay, la hermana. Imagínate. Hasta que, esta fue la guinda del pastel. Antes de yo planificarme, venirme a operar otra vez, eso fue unos meses antes, a mí me estaban escribiendo como una persona, y me decía como que, ay, tu familia, tú haces ver tu familia muy bonita, pero es todo lo contrario. Y me decía comentarios así, yo decía, ay, ¿como una seguidora? O sea, como un... Un seguidor, Una cuenta. Una cuenta. Un día yo me empiezo a estar aquí a la cuenta, era una persona real. Y resulta que esa persona vivía en Alicante. Y entonces, yo llego y le escribo por Facebook. Le digo, hola, ¿cómo estás? Yo veo que tú siempre me pones estos comentarios y de verdad que me gustaría que me... Yo como madre, como esposa, que me contaras. El por qué. El por qué tú me pones esas cosas. Y ella me dice, no, lo que pasa es que me da mucha pena contigo. Pero es que tu esposo sale con fulanita de tal. Sí, ella se la pasa allá en Francia, él le ha comprado tal cosa. No, es la misma. Ah, es la misma. Él le ha comprado tales cosas, ta, 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 se la pasa allá, le da dinero. Te lo digo porque yo soy como amiguita de ella y yo la escucho y hablamos y ella me cuenta cosas. Nah, se me cayó el mundo. Se me cayó el mundo porque ya era otra cosa, o sea, ya no eran mensajes, ya no era que estaba con alguien. Y entonces, claro, yo empecé a empatar A más B más C y dije, nada, por esos cuatro meses no estaba aquí, todo estaba con ella. Todo ese tiempo estuvo con ella. Sí, ella se la pasa allá en Francia, pone fotos que están en una piscina, a un hotel que él nos llevaba con los niños, todo, chama. Y yo, bueno, ese día cuando me enteré todo, la chama, bueno, yo después le agradecí mucho porque me dio mucha información. Sin ella, la cuenta. O sea, que a partir de hoy voy a pararle bolas a quien la crea. La cuenta, sí, es que parece mentira. O sea, yo averigüé, claro, hay gente que también te quiere comer la cabeza. No, claro, yo sé, pero si te habla con base, si me habla con base y vive donde vive la otra persona, yo veo que hay amigos en común, vi una foto del amigo de él con ellos. Y tú dices, hay algo, hay algo. Entonces, claro, cuando él, yo, ah, no, perdón, me faltó una parte. Sí, yo me iba a Turquía con una amiga, acompañarla a hacerse una manga gástrica, yo la iba a acompañar en el proceso. Chama, ese día, como es Dios, él me dijo, sí, te compré el pasaje, me compré el pasaje y me fui. Se nos cayó el viaje porque ella no pudo viajar. Se nos cayó el viaje y yo llamándolo, no atendía, no atendía. Yo pasé toda la noche en el aeropuerto de París y no me atendió. Qué raro, ¿verdad? Decía yo, coño, tu esposa está durmiendo en el aeropuerto y tú no estás. Amor, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Cuál? ¿Qué hora sales mañana? Resulta que él se había ido para Alicante aprovechando que yo estaba en Turquía, nada, dijo, nada, yo me aprovecho y me voy. Se fue con ella y se hizo un tatuaje aquí con una, y una corona y era ella. Fuerte, ¿verdad? ¿Un tatuaje? Un tatuaje, chamas, ¿qué es el tatuaje? Bueno, o sea, a partir de ahí empezó como la rechera. Yo le veía el tatuaje, o sea, es algo que no se puede superar. Entonces, bueno, me contó después la tipa y me enteré de todo, yo lo llamé, yo sé dónde está, que no sé qué, le recogí todas sus cosas, chamas, otra vez. Y lo peor de todo es que, ay, no hagan esto. Cuando yo le recogía las cosas, vamos a suponer, fueron 30 veces en mi vida, yo misma se las volvía a arreglar después. Da risa la vaina, ¿verdad? Pero sí, chamas, qué tontas, pero no tontas, es que no sé, era como un vinco, o sea, no sé si lo amaba. No sabes cuántas mujeres han pasado por esta situación y tienen que calárselo. Que calárselo. Y ellas mismas. Y yo lo hacía por amor, fíjate, porque yo tengo mis ingresos, o sea, yo de verdad, que gracias a Dios, y es que mientras más duro la pasé, mejor me iba, parece mentira. Mejor me iba, yo no podía ni grabar porque yo tenía los ojos hinchados y tenía miles de pautas que hacer. Es Dios. Y yo decía, Dios mío, entonces, bueno, me enteré de todo eso, le recogí todo, chamas, pasaron dos días, él no apareció, sino después. Yo lloré, esas fueron las fotos que yo puse, que la gente dice, pero ¿cómo te tomaste esa foto? chamas, yo sudaba, y lloraba, y yo me veía, y yo me tomaba esa foto porque yo decía, Dios mío, yo no me quiero volver a ver así, ¿sabes? Claro. Bueno, entonces, después él volvió, cuando volvió, volvió con un silo, me contó todo, pero me contó todo a medias. O sea, hizo como un show ahí que ella lo extorsionaba por dinero, cuando es mentira, pero, para que tú veas como es de manipulador. Bien lindo con sus cuentos, ¿no es verdad? Claro, y cuando, yo le volví a creer, no, entonces iba a ser la una. Marica, marica, ¿hasta cuándo, marica? ¡Abre los ojos! La toque hace así. ¡Abre los ojos! Lo volví a perdonar, chamas, pero ya yo ahí era con mucho dolor. Yo no te juzgo. Pero ya ahí era con mucho dolor, y era como que, por los niños. Era, ya, ya no sentía, ya estaba perrada, estaba como agarrar a un hilito. Ah, pero eso ya no es amor. No. Es como costumbre. Y dependencia emocional, chamas. Dependencia. Entonces, ¿qué decidimos? No, yo voy a cambiar, bla, 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 vámonos a Venezuela de vacaciones y recuperar nuestra relación. Llegaste a Venezuela, y me vine a Venezuela conmigo. Pero mira la Aina, en esos cuatro meses que él estuvo rocheleando, en esos cuatro meses yo reuní y me compré mi primera casa aquí en Caudares, sin decirle nada, sin decirle nada. Yo sé que a lo mejor dirán la gente, ay, pero una casa en Caudares, eso no es plata, para mi siera, y para mí era un logro. Y cuando vinimos a Venezuela, ¿dónde nos quedamos? Ahí. Él vio la casa y se quedó loco. Bueno, en esos cuatro meses que tú estabas por ahí, haciendo de las tuyas, gastando el dinero que puede ser para tus hijos, yo estaba construyéndole, aunque sea un futurito, a mis hijos. ¿Ves? La diferencia. Bueno, vinimos, estuvimos aquí, todo. Estuvimos aquí normal, o sea, en el sentido de que, bueno, sí, yo estaba con él, lo quería y tal, pero yo cuando me operé, bueno, vinimos aquí, estuvimos aquí, después me fui, yo vi que él ni siquiera una rosa me dio, ¿cuándo me operé? Chamo, uno sale del tirófano, tú es coñetada, ¿verdad? Claro. Que es lo mínimo. Y uno espera, está como con la espalda. Nada. Nada. Y a todas estas, la tipita ponía estados tipo, él está conmigo, un hombre ajeno, ay, una ridícula. Muros TikToks. Ay, no, vas a tener el karma de tu vida, te lo digo con todo. Horrible. Y yo, y yo obviamente en ese tiempo estaba muy tóxica, porque, chama, yo le tenía. Mami, esa te tenía una rechera, porque sabe lo que eres. Exactamente. Y ella me conoció, no, y ella me conoció, es más, tengo un mensaje de ella, diciendo, mi hija linda, eres hermosa. Qué rechera, meterte en TikTok y que la aparezcas tú, meterte en Facebook y me quieres re viral. Exactamente. Esa mujer se está muriendo por dentro. Y sin hacer mucho esfuerzo, o sea, simplemente siendo yo, en realidad, porque yo no, y es por eso que nunca le quiero dar, o sea, yo no le quiero dar pantalla a personas así. no, imposible, no lo hagas. Porque no le voy a dar de mi brillo, ni de mi estrella a nadie. Entonces, vinimos, él no me dio rosa, estaba raro, estaba muy raro, yo estaba súper tóxica, yo lloraba todos los días, después la sirvía, lloraba todos los días. Y estaba, ya me imagino que estaban en el momento de que estaban los dos como... Y él me estaba como rechazado, o sea, él estaba como, en vez de estar espléndido conmigo, estaba como, como que despreciándome. Sí, como que me despreciaba. Se ponen despectivos, como sin interés. Bueno, cuando llegamos aquí, bueno, ya llegamos, un día le revisé el teléfono y no la había vuelto a llamar, pues. En ese momento que yo volví a ver eso, yo hice así, y ya ni, me quité la venda. Y es como que empecé a ver con toda claridad, porque yo dije, esto nunca va a acabar, tengo cinco años en lo mismo, he sufrido este año, ha sido de puro llorar, yo. O sea, yo salgo en las redes casi que con los ojos hinchados tapándome, pero ha sido de puro llorar. Y yo dije, viene un año nuevo, yo no puedo seguir, me quité la venda, chama, y dije, ¿qué? Entonces, empecé como que a rechazarlo, empecé a como, y él se empezó a dar cuenta, y en ese momento él sí se empezó a poner las pilas. Ah, papito. Y yo, y ya un día lo agarré y le dije que yo no quería nada con él. Bien bueno. Ya no lo quería, ya, de un día para otro, tienes otro, tienes otro hombre. ¡Ay, lo odio! Después de todo lo que yo pasé, después de todo lo que yo pasé, tienes la bola de decir que tengo otro. No jodas, si tuviese otro, en verdad, ya estuviese lejos, lejos, no tenía nadie, chama, era la decepción, la decepción tan arrecha. mira, llega un momento que te mata todo. Mira, la única persona de acabar el amor que le tengas a un hombre, es ese mismo hombre. Y, ¿sabes qué? Yo siento que era como una, era como una relación con un narcisista, porque es una persona que, que, o sea, un día te trata bien, te hace ver pajaritos, y después, ¿sabes? Te está dando la puñalada por la espalda. Sí. Y te está haciendo daño, y él me hizo demasiado daño, chama, mucho daño, que cuando yo me quité la venda, yo le dije a él, que no quería nada con él, él que no, que no quiere perder su familia, que tal, y yo le dije, bueno, vamos a intentarlo otra vez, pero ella era un rechazo, que no es por nada, sino es que era, es el mismo cuerpo, o sea, no sé cómo explicarse. Sí, no, yo te entiendo, es la costumbre, es que, es no poder salir de ahí. No lo podía ni ver, no lo soportaba, no nada, y yo, y yo tratando de ser madura, porque yo le dije, vamos a ser amigos, vamos a ser amigos por los niños, es más, vamos a Venezuela juntos, porque este viaje ya estaba montado, vamos a Venezuela juntos, podemos ir, eso sí, como amigos, ¿sabes? Y normal, y pasar la Navidad con los niños, y todo, y el no renuente, que no, que yo te voy a recuperar. Marica, ya no hay nada que recuperar. Qué madura eres. Ya no hay nada que recuperar. ¿Qué boludo? No. Hoy en día te puedo decir, que estoy más decidida que nunca. ¿Y sabes que, ese tipo de hombres no cambian nunca? Mejoran su táctica, para que tú no te enteres, o se portan bien por un tiempo, y te lo vuelven a hacer. Te lo vuelven a hacer, y vas a volver a hacer. Y uno la mujer es la que tiene que soltar, y ponerse como prioridad. Como prioridad. Tú, 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 y primero los demás, y después los demás. Y yo te digo una cosa, yo por mis hijos, pues, yo puedo tener una relación con él, de amistad, pues, de padre, de coparentar, creo que le llaman, maternidad, llevar la fiesta en paz. Exacto, pero, o sea, ya no puedo estar con una persona que no quiero, y él no puede decir que no lo amé mucho, porque lo amé mucho. Pero ya, ¿Y diste todo? Di todo. Pero hasta que ya no pude más, ya. ¿Qué opinas del karma? O de la venganza. La venganza, es divina, es dulce, pero, o sea, a veces yo digo, no, hagas lo que no te gusta que te hagan, es mejor que terminemos, y después tú te vas por ahí, a fuego. Es mejor eso, es más, que yo siempre le he dicho a él, yo prefiero mil veces, terminarte en tu cara, que hacerte daño. Se lo he dicho, y por eso es que yo en tu cara, te estoy terminando, porque prefiero eso, hacerte daño. ¿O qué quieres? Que sigamos juntos, y yo llegue, y de verdad me busque otro, y ya te deje por otro. No, no te voy a dejar por nadie, te voy a dejar por lo que pasó, porque ya no hay amor, porque mataste el amor, y porque ya no quiero estar contigo. Listo. Eso no me quita que sea una buena madre, porque yo soy excelente madre. Eso no me quita, que yo vaya a abandonar a mis hijos. No, jamás, soy una mujer joven, que hoy en día, quiero echar para adelante, tengo proyectos, pero quiero hacerlo sola. No quiero estar más estancada, con una persona que le he dado mi vida, sacrificio, y no lo ha valorado. No lo ha valorado. Y llegó un punto y final. Exactamente. Y yo siento que la vida pone a cada quien en su lugar, ¿sabes? O sea, siento que la persona que te hace tanto daño, algún momento va a recibir, y no es por decirle el mal, es simplemente justicia divina. Justicia divina, exactamente. Y, no, fue fuerte, fue fuerte, pero aquí estamos. Estoy así como, choqueada. ¿Qué tan terapéutico es beber? Bueno, no lo recomiendas. No, ¿sabes qué? Yo tenía un tema de que, yo con mis amigas, a mí me encantaba, échame mis palos. A mí me encanta, yo disfruto mucho, y aparte, eso es una terapia, chamo. Es terapéutico. Es como te digo, yo te veo, y veo que, que tal vez, te pones bonita para ti, te sientes mejor. Ahora es otra cosa. Es como un mensaje, ¿verdad? Para esas mujeres que están, pasando, esa infidelidad. Yo les puedo dar un consejo muy claro. Primero, esos hombres no van a cambiar. Segundo, tú no eres la de la culpa. Tercero, déjalo a la primera, porque si no te va a pasar como a mí, pasaron cinco años, y no tanto por los cinco años vivido, porque de repente, yo siento que no fuera un desperdicio, porque hoy en día es un aprendizaje. Aparte, que tengo a mis hijos, que para mí son los más maravillosos, a lo mejor, si yo me hubiese ido a la primera, no hubiese tenido a Alex, ¿sabes? y Alex es mi vida. Pero siento que la equivocación mía fue haberle perdonado tantas veces, que hoy en día, hoy, él piensa que, claro, se me fue y pensaba que me tenía, y que esta vez que fue tan fuerte, yo lo tenía que perdonar, porque sí, por la familia, porque sí, porque no. Y tú sabes que uno tiene que poner punto y final, porque hay hombres que vuelven todo peor, empieza el maltrato físico, el maltrato psicológico. Sí, las peleas, las peleas eran fuertes en mi casa, porque ya, y yo no quiero que mis hijos vean eso, y tampoco quiero que lo sigan viendo, porque lo van a seguir viendo, chama, si seguimos juntos. Claro. O sea, es como algo que, yo no quiero que ya mis hijos pasen por eso. Y van a crecer con eso, entonces es mejor darte copia. Y el daño se lo hacemos a ellos, ¿sabes? En cambio, si nosotros somos maduros, si nosotros nos separamos, y somos buenos padres, ellos van a ver unos padres, colaboradores, por sus hijos, no están juntos, pero se llevan bien. Y tal vez el propósito de él no era tener una familia. Exactamente. ¿Cómo viven ellos, papás e hijos, ahorita? La situación de ellos, ¿se ven? Sí, claro, no, más bien yo. No eres de esas mamás, que no vas a ver a mi hijo. Mira, yo te voy a decir algo, a mí me abandonó mi papá cuando yo era niña, y uno dice, no, eso no me afecta, pero eso afecta, eso afecta mucho, y yo no quiero que el día de mañana, mis hijos cuando estén grandes, le haga falta a su papá, y que sea por mi responsabilidad, porque no se los deje ver, no, al contrario, yo más bien quiero que él sea padre, es más, o sea, quiero, no obligarlo, pero es su responsabilidad, pero recalcarle a Alan y Alex que necesitan, ¿sabes? Y yo quiero que él sea padre, y... Y ellos aman a su papá. Lo adoran, porque Alan ama a su papá, es su héroe, y yo no le voy a quitar eso nunca, y yo trato de no hablarle mal de él, ni nada, de siempre, o sea, tratar de mantenerlo alejado de todos los problemas, porque ellos, él se afecta. Y son niños, son niños. Y él, aunque tú no lo creas, él entiende todo. Sí, está pendiente de todo. De todo. Sabe cuando te sientes mal y así te dicen. Él me vio, ey, una de las cosas que a mí me duele mucho ahorita hablar, es porque él me vio en mi peor momento, chama, él es mi compa Mario, él no me deja, y él estuvo en mi peor momento, en mi peor momento. ¿Y qué te decía? Nada asustado, porque yo le daba golpes a las paredes, yo me tiraba en el piso, yo, o sea, tenía esas crisis. Impotencia. Y él me veía, todo eso, y eso para mí fue, o sea, hoy en día me arrepiento, porque yo tenía que haber hecho todo solo, pero ¿cómo hago? Hubo un momento que yo salía a la calle, y gritaba, todo así, para que él no me escuchara. Y eso es lo que me duele, pues que él haya visto eso, porque yo sé que eso afecta, eso afecta. Sí. Pero a partir de ahora, ellos van a ser felices. No, claro, yo lloro por ellos, pues porque me dan cosas, pero a partir de ahora, ellos van a ser felices. Claro, es que eso es lo que yo les quiero dar. Eso tenía que pasar, yo siento que, que es un propósito de vida que tú tienes. Claro. Y ahora van a vivir felices, tal vez no, yo también me cría así, yo nunca tuve a papá y a mamá juntos en una casa. Sí. Pero ahora, después de un tiempo que se sanaron todas esas heridas, entendí que, que más bien, así tenía que pasar las cosas. Así tenía que pasar. La vida es así. Y no, y uno, o sea, yo siento que de ahora en adelante, esta de la ida, que tú consigues hoy en día, no es ni la sombra de la que antes. Yo ahorita estoy puesta para mis proyectos, para trabajar, para, para, para con mis hijos, quiero estar con mis hijos, quiero echar para adelante con ellos, no les va a faltar nada. Así él diga un día que no quiero estar con ellos, a mis hijos no les va a faltar nada. Porque está su mamá. Y eso es lo que yo quiero, o sea, eso, no, hay mundo, hay una vida después de lo que pasa. Porque yo pensaba que después de él no iba a haber nada. Oh, y ahorita, ¿qué hay? Piensa en eso. Exactamente. Uno está como en un hueco, donde no ve nada, pero sí hay. Y uno piensa que no hay vida después de eso, un divorcio. Claro que hay. ¿Qué? Déjense de esa mentalidad que nadie te va a querer después. Y si nadie te quiere, pues te quedas sola, mami, te quieres tú. Claro. No, pero sí, claro que sí, tú eres bella. Claro. Eres demasiado bella. Y eres deseada. Eres deseada. No, yo, yo de verdad que eso, o sea, yo cuando amo, amo mucho. Y con, o sea, con fundamento. Con fundamento y con compasión. Y, ¿sabes? Yo cuido mucho eso. La vida tiene algo bonito para ti, Adelaida. Y, ¿sabes algo? Te voy a contar esto. Me daba pena porque, yo me, o sea, nosotros tenemos cinco años juntos, pero yo me casé hace un año apenas. Y, y me daba pena decirle ahorita a la abogada mía, porque ella fue la que me casó, y yo decía, casa, me necesito. Ella me casó. Ahora divorciame. Y en esto ya le dije, ay, Irene, me da pena contigo, no te quería escribir, pero es que, necesito. Y ella me dijo, tranquila, o sea, son cosas que pasan y no es tu culpa. Entonces está el divorcio ahí. Sí, pues vamos a, o sea, ¿no lo han firmado? No, no lo hemos firmado y yo no estoy tampoco, es que voy a divorciar, sí lo voy a ceder, pero bueno, poco a poco, o sea, todo es un proceso, ¿sabes? Todo es un proceso. Todo es un proceso, exacto. Primero lo primero que son los niños. Bien, ahora estás más bella. Más bella. Estás andando por todo lo alto, en las redes sociales. ¿Qué se siente tener el amor y el cariño de tantas personas en Venezuela? Eso es lo que más me encanta. Ay, hermana. O sea, más que todo que la fama, que esto, que si entrevistas, que si en el globo de programas de televisión, lo que sea, es el cariño de la gente. Que tú sales y te abrazan. Me abrazan, me besan. El otro día, te voy a contar esto, yo estaba en un supermercado, y llega una muchacha y me dice, hija linda, mira, tengo aquí un poco, y cuando me muestra una videollamada, 30 personas, hija linda. Así, yo quedé loca. Era un mito. Yo casi lloro, yo casi lloro. Yo, qué bello. Eso es lo más lindo. ¿Cómo te sentiste cuando tuviste ese impulso así en Venezuela? Que tú estabas en Francia, pero tu público aquí en Venezuela. En full, en full. Y allá en Francia con todo eso, allá me conocen. Y también tengo el mismo cariño, pero no como aquí, a veces me pongo hasta nerviosa. Nerviosa, chau, así como, ¿sabes? Es que es lo que te falta vivir aquí, en cuanto a la gente y eso. Sí, yo tengo muchos proyectos para el año que viene en Venezuela. Cuéntame. Bueno, voy a contarles un poco. Claro, todavía tengo que organizarme, pero quiero montar unas tiendas. Ay, eso es bueno. Digo tiendas porque son varias. Con eso. Claro, manifestandim. Y bueno, ese es mi proyecto. Quiero también hacer unas cosas en París. O sea, vamos a recopilar todo. ¿Te devuelves? Me devuelvo para, claro, para Francia, que es el país que, o sea, en estos momentos, es mi casa. Ok. Por así decirlo. O sea, es mi hogar, es donde mis hijos se están criando. Necesito que ellos terminen de aprender francés, mami, porque ajá, que terminen sus estudios, que hagan sus cosas. Y bueno, más adelante se verá. Yo tengo planificado agrandar mi casa, comprarme otra, comprarme una en tu casa. Chama, yo tengo en mi mente muchos sueños, de verdad. ¿Ibas a decir tu caca? Tu caca, en un apartamento tu caca, quiero, claro. ¡Qué increíble! Sí, sí, porque amo mis sueños de toda la vida. Y tengo muchos sueños, pues, y sé que los voy a cumplir. Mira, tú sabes que a mí me dicen, no, que te arruga, que tal. Yo siempre me he mostrado en redes sociales como soy. Y si yo quiero hablar así, y si yo quiero vestirme como me he visto, ¿verdad? Y si yo quiero ser así, yo soy así, y punto. Jamás. Cambiar la persona, personalidad de uno, por lo que diga la gente. Yo siento que, a lo mejor a ti te pasa lo mismo, la autenticidad es lo que nos ha dado el éxito. Y la que eso. Pero es que es verdad, o sea, Pero yo siento que les molesta. Sí, lo que pasa es que la gente, a veces como que, paga sus frustraciones con uno, a lo mejor quieren ser así, quieren ser uno, o sea, quieren ser ellos mismos, a lo mejor ellos tienen que firmar una que no son. ¿Y sabes qué? Nosotras triunfamos en la vida, y vamos a seguir triunfando, siendo como somos. yo soy la hija linda, mayora, que ustedes como la ven, es la misma de Laida. Y listo. Y listo. Y yo no soy un personaje. Entonces a veces yo le digo, no, guarda mamá, pero ¿por qué tienen que decir eso? Es porque uno se muestra así. Y uno no tiene que aparentar, mire, yo vengo de, yo vivo en Valencia, flor amarillo, eso es como un gueto. Sí. Un barrio, sí, eso es. Bueno, yo te voy a contar algo, yo soy todo lo contrario, yo vengo de... Cabudare. De Cabudare. De Cabudare. Pero de una urbanización bonita, de un sitio bonito. De los high. De los high. Yo estudié en un colegio carísimo aquí en Marquesimeto. ¿En serio? Con pura la crema y nata. ¡Ay, mamá, Victoria! No éramos millonarios, pero mi mamá hacía mucho esfuerzo, trabajaba, o sea, yo casi a mi mamá no la veía, de todo lo que trabajaba en un banco metida para poderme pagar el colegio. Y yo vengo de estudiar en los mejores. fíjate que eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es la esencia. Y a mí me dicen que, ah, esta la sacaron del hueco más profundo de Petare, de la sábila, de no sé qué, que no tengo nada en contra de eso, pero no vengo de allá. No vengo de allá, solamente que soy así y me encanta estar con gente así, y me encanta estar en mototaxi, me encanta janguear. Eso es lo que me pasa a mí, yo conecto con la gente real. ¿Sabes, mamá? ah, estoy aquí, no, no, estoy aquí, arrechísima, y me siento libre de hablar. Libre de hablar. En cambio, hay gente que... Hay veces que uno no se cohibe, y ahí en ese momento yo no soy yo. Y ahí ya no soy yo, y la gente, ¿qué te pasa? No soy Liza Linda porque no me siento cómoda. Cuando tú estás brillando, hay gente que no le gusta tu brillo. Y eso es real, o sea, la envidia es real. Es real. a mí me critican demasiado. Ya yo ni leo nada de eso. No, a veces comento por joder. Tampoco. Que habla usted, señora. Así, pero en realidad, o sea, nadie sabe la historia de uno, nadie sabe nada. Y lo que uno muestra es lo que uno quiere vender, que ellos vean. Exactamente. Como a mí me decían, me dijeron hace poco, yo dije que yo pasé una, epa, tengo un año, una depresión fuerte por todo lo que les acabo de contar. ¿En qué momento tú tuviste esta depresión si te veo muy rey operándote? Ah, no, porque te quieren ver ahí en la crisis. Ah, no, debe ser que tú me ves 24 horas. Mami, usted me ve 3 horas al día y el día tiene 24 horas. Y no, y que quieren que salgas ahí en la crisis. Exacto, y no, o sea, de repente un día sí, yo les contaré cuando todo pase, sí, estuve deprimida, pasé por esto, como hoy en día que te lo puedo contar bien, ¿me entiendes? Capaz en otro momento no te lo puedo contar porque me da la crisis, pero hoy en día ya estoy levantada de todo esto. Qué bonito ver que hacía. Y ahora es que viene, ahora es que viene lo bueno. Ay, estoy ansiosa. Mira, ya estamos terminando, falta un último segmento. Mira, qué tan tóxica será el Aida en una relación. Mami, se abren los currículum. Yo, mira, dime la verdad, se abren los currículum. Estoy aceptando currículum, sí, ¿quién dijo miedo? Ah, pues. Claro que sí, una mujer sola, soltera y suelta. La triple S. Solé a suelta y suelta. Total. Se abre el currículum. Bueno, vamos, tengo dos hijos, mujeres divorciadas, hombres mente abiertas. Sería así. Mente abierta digo porque hay hombres que no les gustan las mujeres con hijos, pero mami, aquí es donde está el sabor. Pensé que era mente abierta un trío, una vaina. Ah, no. Bueno, también se hace. Tú mueres, tú mueres. Bueno, para todos esos chicos, mayores de qué? Treinta, mami, porque estamos ya pisando yo ni colágeno, no. Para colágeno, mami, yo me tomo mi pastilla, mi colágeno. Hombre, hombre maduro. Maduro, sí, 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 a mí me gustan de treinta y siete. Eso es una punta. Eso podría ser una real punta. Pero hay alguien por ahí de todavía no. no, no, Ay, no. Ay, la verdad está en su pic. Estoy en mi pic. Estoy en mi pic. No, sabes que, si deben, hay prospectos, pues, porque siempre hay, pero todavía como que no estoy enfocada en eso o no ha llegado lo que es. un mensaje de tu y ya. Mami, yo estoy esperando a aquel que me traiga mi ramo buchón, un ramo y que esté loco de mí. Yo dije, este hombre está loco de mí. Eso es lo que yo quiero hasta que yo no vea eso. Pero, y vas a aprender de todo lo que pasaste. Exactamente. Ajá, qué tan tóxica es Adelaida, la hija linda que se acaba de cambiar el usuario de redes sociales. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. ¡Todo! Mira, esto es increíble. Estoy feliz por ese cambio. Marica, te quedó increíble. Yo estaba esperando, yo así como que... Estoy feliz con ese cambio. Hice una reestructuración completa en mi logo, todo. Y que, lo siento, un error allí, técnico. cambiamos todo y la nueva hija linda ha llegado. Esto es un nuevo comienzo. Hoy, en mi cumpleaños, hoy nació la nueva hija linda. Entonces, la pueden conseguir por las redes sociales como arroba la hija linda. Y la hija linda mayor, ¿no? La hija linda mayor en TikTok y en Facebook. Coño, su madre, nos tumbaron una cuenta de TikTok, Ah, sí, pero no importa, sea de otro nombre. ¿Verdad? Volvemos otra vez y subimos. Claro que sí, mira. ¿Estás preparada? Los hombres que siguen muchas mujeres en Instagram, que siga a mujeres en Instagram. Mari, eso es re flaco, o sea, para que tú vas a estar siguiendo tanto, imagínate, tú metete y ve un poco el culo ahí. ¿Qué es eso? Es feo, ¿verdad? Es feo, o de repente tú, que yo te siga a ti, de repente ve un like del marido mío en una foto tuya así sexy, ¿sabes? ¿Cómo que? Me lo quitas. ¿Se los mandas a quitar? No, 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 simplemente ahora yo pienso, yo no me voy a caer pico y pala, lo dejo, mami, yo ahorita voy a dejar hombres parejos, ellos son desechables, como ajá, sí, 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 los hombres son desechables hoy en día. Es que, ay, qué feo eso, los hombres que siguen demasiadas mujeres, es como que, no, y mamá, está claro, que ellos si las siguen es porque les chancean. ¡Ay! ¡Ay! ¡De pala! Lo más seguro, no te lo puedo creer. ¿Para qué la tienen? Para puros de la foto, seguro se las reaccionan, las historias. Marica, tengo miedo, tengo miedo. Revisando, que salga a rumbear y no te lleve, no lo permitiría. ¿O sí? No, ahorita tengo otra mentalidad, lo que pasa es que yo, de verdad, como pasé por tanta cosa, yo me puse muy tóxica, pero feo. Mami, tú me quitaste el puerto. Pero sí, Fonte a robar la tóxica. Total, pero yo ahorita, que estoy como que más centrada y más madura, por todo lo que me pasó, siento que si yo vuelvo a tener una relación, o sea, sí, yo puedo salir con mis amigas, con sus amigos, siempre y cuando no la cague. Si la caga, pues ya, como te digo, desechable y ya, es hasta mejor, porque eso, como que pruebas la confianza y si el tipo te quiere, te quiere. Y que entonces, ah, bueno, pero ¿qué opinas si te dicen, ay, con otro, ay, con otro, sí, hasta que llegue uno que la dé? Bueno, y ajá, ¿cómo es pues? Normal, así es. Que tenga mejor amiga. Eso sí es raro, eso sí no me gusta. Mami, ¿para qué? Puede tener una amiga, una amistad, pero esa mejor amiga, porque no se busca un marido, una vida, una hora de ahí, que mejor amiga, que le cuento todo. Mochadora. Vamos a estar claros, una mochadora. Es una mochadora, yo siento que las mejores amigas son mochadoras de aquí a pequeño. No, yo siento que eso es como algo del niño, o sea, eso de mejor amiga, es como algo más de noviecito. O sea, valor. Marigas, ya cuando los tipos ya están grandes, que eso de mejor amiga. Bueno, la siguiente, ya lo sabemos, que tenga su ex en WhatsApp. Next. No, ni si es la ex como me tocó a mí, mami, ay, no, sorry. No, 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 no quiero. ¿Para qué vas a tener la ex? Borrala. Marica. O sea, bloquea. Bloquela. O no, borrala. Borrala. Si te llegas a dar cuenta, un consejo. Yo siento que si la bloqueas es peor, porque tú te metes en lo bloqueo, ya tú sabes que ya está ahí. La desbloqueo. Lo volví a hacer. Que pague el OnlyFan de otras. El tipo este. Ay, perro. Eso, bueno, se me había olvidado, porque para mí son cosas mínimas, pero eso también es un cacho. De bolas, ¿qué es un cacho? Bueno, lo hice. Es una infidelidad. Eso es, claro, para que vas a estar bien, ¿qué es eso? Y de otra, y aparte ahí tú puedes hablar, pero ¿cómo uno se entera? ¿Cómo es la vaina? Yo me enteré, porque la vaina salía, tú sabes que sale, te has suscrito, suscríbete. ve. En el email, en el correo llega eso. No, lo volvió a hacer. Mami, ellos se caen con los kilos del correo, váyase directo para el correo, para que usted vea. Eso es un tic. Váyase para el correo, ahí hay de todo, Wester Union, OnlyFan, de todo. En el correo, mami. Yo no sabía eso, yo revisando, y qué guasa. No, en el correo. No, yo siento que no. O sea, lo que pasa es que los hombres son hombres. O sea, siento eso, pues. Pero para qué vas a ver otra tipa. Sí, pero es que son tipas que, sabes que hay muchas, o sea, eso es. Peor es lo de OnlyFan. OnlyFan sí es como más perso. Una tipa que se conozca, perso. Es más perso, pues. Pero eso sí, el porno es como X. Y aparte, bueno, sería chévere que uno haga, eso sí me gustaría, un videíto y que si él hace eso, porque el video de nosotros, pues, ¿por qué no? Claro, sería una porno de nosotros. Próximamente, solo en OnlyFan. ¿Tú tienes olero? Sí, pero no, no es lo mío. No es lo tuyo. Ay, mami. O sea, siento que, no sé, me enfoco más en otras cosas que en eso. Yo, yo tampoco, nunca lo he visto así. no, no lo veo como un tabú tampoco, ya yo soy una tipa ya. Eso no es un tabú para mí, pero siento que no es lo mío, lo mío es otra cosa, como otro jangueo, te hace reír a la gente, ¿sabes? Sí, pero te lo llegaste a abrir, ¿verdad? Sí, claro, por ahí está, a veces me llegan mis cositas, sin subir nada, uno le llega. ¿Y eso qué tan fuerte es? O sea, ¿te muestras? Sí, yo no sé mucho de ese mundo, me gustaría saberlo. Yo me he mostrado un poco, pero, o sea, me tomaba fotos sexy, ¿sabes? Ok. pero siento que no era lo mío, o sea, no sé, y de paso los tipos, ahí está ahí tipos piéndote mágica. ¿Y tú sabes también qué pasa? Pasa uno que uno trabaja con marcas. También eso sucede. Influye, ¿verdad? Sí, influye, claro, influye. Hermanas, esto fue todo, más todo, mami, ¿qué más querían? ¿Qué más querían? Quedé cansada, quedé cansada de este podcast. Siento que lo dimos todo, de esto se trata mi canal, y estoy demasiado feliz de que fueses tú, te escogí, eras como la primera en la lista, o sea, una cosa de locos, te quiero, te admiro, te respeto, y ahora más, después de saber toda tu historia, fue fuerte, da un último mensaje para despedirnos, gracias por vernos. Bueno, agradecida, amiga, de verdad agradecida, porque fue como un desahogo lindo, ¿sabes? Y como mucha gente quería saber sobre esto, porque, ¿sabes? A mí no me gusta ocultar cosas. No, y es el proceso de uno. Es el proceso, entonces yo sentía. Siento que si me pasara también lo haría. Exacto, y ¿sabes? Yo lo cuento con sinceridad, y a lo mejor la gente dice, ay, como habla del papá de sus hijos, es mi historia, y eso no quita que me pasó, y lo cuento con total tranquilidad ahora, pero lo que les puedo recomendar a ustedes, hijas lindas, toxics, ¿tóxicas? Sí, sí. Las tóxicas, les puedo recomendar que se elijan a ustedes primero, después que ustedes se comiencen a elegir, ya no hay vuelta atrás, a ustedes nadie la va a parar, ¿oyó? Porque nosotras las mujeres somos invencibles, y yo me he dado cuenta en este momento, que hay vida después de toda la tormenta, viene la calma, mami. sí. Claro que sí. ¿Cómo se dice? Vamos a decir, date al mismo tiempo. ¡Ostres! ¡Date! ¡Te adoro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nosotras! ¡Nosotras! Gracias.